Vamos con indicadores económicos y negociaciones que busca Bolivia, en este caso con Paraguay. Se tiene previsto una binacional donde se va a abordar los servicios que pueda prestar también el satélite a este país. En los próximos meses se prevé comercializar parte de la capacidad del satélite boliviano de telecomunicaciones Tupacatari a Paraguay. Esta posibilidad será tratada en la binacional Bolivia-Paraguay. Según la agencia boliviana espacial AVE, el satélite Tupacatari todavía cuenta con bandas libres. Las cuales pueden ser ofrecidas para la venta de servicios de telecomunicación. Y en ese marco, digamos, ha habido una curiosidad de Paraguay por conocer qué podría ofrecer nuestro satélite. Nosotros ya hemos enviado la información a Paraguay y aguardamos que ellos tomen una decisión. Por otra parte, el funcionario añadió que se negocia con Paraguay la posibilidad de venderle un ancho de banda para que pueda salir con fibra óptica al océano Pacífico. Esto a través de un acuerdo con la empresa nacional de telecomunicaciones, Centel. Como todos los países, Paraguay tiene oficinas del estado, digamos, dependencias de migración, de aduanas en sitios alejados donde no llegan los servicios terrestres. Y para estas oficinas es que inicialmente hay un interés de explorar las posibilidades de servicio que podría ofrecer. Recordemos que el Tupacatari, propiedad del estado boliviano, fue puesto en órbita el pasado 20 de diciembre del 2013 desde el centro de lanzamiento de satélite en China. Todo es preliminar. Seguramente, si se llega a un acuerdo, pues habrá una ocupación que va a estar mucho menos del 30%. Y sus primeros cinco años de operación generó ingresos por 102.2 millones de dólares. La facturación anual del satélite pasó a los 7 millones de dólares en su primer año en órbita, hasta los 25 millones anuales desde el 2016. Cifra que podría aumentar si se concreta el convenio con el Paraguay.